Hola, ¿Cómo están amigos del blog centroamericano en plena fecha FIFA? En este momento empata cero a cero México contra Panamá. Esto pues dentro de lo que son las finales de la Liga de Naciones. Se quedó cortita para poder dar la sorpresa, la gran sorpresa en este torneo y también eh pues bueno Guatemala la pierde contra Ecuador dos goles a cero en un resultado que bueno a mí no me sorprende eh yo creo que no hay eh honor en una derrota no hay derrota eh que creo que caiga bien eh pero bueno yo creo que hay que ver un poquito más allá del resultado lo había dicho eh anteriormente no porque sea pesimista como mucha gente me dice sino porque bueno era lógica ¿No? Cosas positivas, cosas negativas, siempre hay dos maneras de ver las cosas ¿No? El vaso medio lleno, el vaso medio vacío, vamos a hablar del vaso medio vacío primero porque obviamente se se perdió y es el cuarto partido consecutivo si no estoy mal, si no me fallan las cuentas, sin que Guatemala marque gol, ¿No? No marcó ante Panamá, no marcó ante Jamaica, no marcó ante Islandia y no marcó contra Ecuador. Si se me fue por ahí algún partido pues por ahí me lo pueden ir comentando pero eso es lo que a priori yo tengo en mente ¿No? Y anteriormente a eso también hay que recordar que se apretó cero a cero con con Honduras. En resumen, para toda la gente, para todos los jilgueros, para toda la gente que que le gusta simplemente vender espejitos y decir que este es un gran proceso, sí lo es, creo que es una selección que juega algo, una selección que sale jugando, una selección que tiene toque de balón, pero señores, los partidos, el fútbol se gana con algo muy sencillo, algo muy lógico, algo que realmente a lo largo de la historia ha marcado la diferencia entre un ganador y un perdedor, y me refiero al gol, y Guatemala está peleado con el gol, lo hemos dicho hasta el cansancio, y bueno, ahora también viendo lo que pasó con Rubio Rubín en este partido que lo vemos pues en soledad, en la mayor parte del partido, de hecho escuchaba también la transmisión, o la transmisión de Ecuador, y lo hacía para escuchar cómo, cómo ven del otro lado también las cosas, ¿No? Para ver cómo evalúan también, pues, de una manera técnicamente imparcial, hablando de CONCACAF, el rendimiento, yo os decía, una selección que llegó en dos oportunidades únicamente, de manera clara, al arco de Ecuador, un partido bastante limpio para el portero ecuatoriano, una selección que no presentó a su equipo A, porque hay que recordar que enfrentará el próximo domingo a Italia, pero sí presentó algunos jugadores interesantes, algunos jugadores importantes, y eso pues obviamente marcó una diferencia al momento, pues, del resultado, de hecho, yo creo que el resultado es justo, el 2 a 0, y el segundo tanto, mucha gente leía que se indignaba, que sí, que no te pueden hacer un gol de esa manera, en esos momentos yo creo que, bueno, da igual perder uno, uno a cero que tres a cero, te vas con todo el equipo, te vas con todo, pues, con toda la caballeriza al frente, y bueno, ya los a cero te agarran, pues, a medio camino, te agarran desarmado, y pues Jonathan Franco creo que será el chido expiatorio, pero también es complicado para un jugador o un defensor, y la gente que ha estado en una situación del 1 a 1, en esa parte del campo sabe que obviamente el defensor tiene siempre, pues, toda la espalda, no sabe realmente cómo está lo que está atrás de él, y el delantero tiene la facilidad o tiene la ventaja que se va viendo, pues, todo el panorama completo, y pues tiene ventaja, obviamente, en esos partidos. Pero bueno, señores, unos a cero que quizá marca una diferencia, una lógica en cuanto a niveles, una lógica entre un equipo que es, pues, ahora ha sido mundialista en el caso de Ecuador, una selección que realmente sigue creciendo, una selección que está en Sudamérica, pues, también, como repito, también creciendo, y una selección de Guatemala que, bueno, yo creo que se ha estancado, después de la Copa, ahora se ha estancado de una manera peligrosa, porque ahora sí vienen los partidos de de veras, que, bueno, en teoría, no debería sufrir con Dominica, no debería sufrir con con las islas británicas, o sea, las islas vírgenes, perdón, esas británicas o estadounidenses, que por cierto, mañana arrancan esa doble fecha para determinar quién será el último habitante de ese grupo. Pero bueno, señores, yo creo que hay que marcar la lógica, eso ya no se puede cambiar, el de cero nos nos dice cómo están las situaciones, cómo están los estatus de cada selección, y bueno, en el lado negativo, o el vaso medio vacío, yo creo que hay que decir una cosa, bueno, ya abrí con eso, de que falta gol, Rubio Rubín está muy solo, muy pero muy solo, y yo creo que la carencia de opciones en ofensiva, hicieron que Tena se jugara, pues, el partido con Rubio Rubín hasta el final, que al final, pues ya, pues yo creo que ya él mismo sabía que no tenía muchas opciones, pero el tipo luchó hasta el final, no es culpa de él, no ha visto acción en su club, no tiene realmente minutos, y eso quedó de manifiesto en el terreno de juego. Otros elementos como Ardón, que yo siempre he dicho, no es un jugador que, de mi gusto, para el lateral izquierdo, salió por el caballito Morales, que creo que también es un jugador para esa banda. Yo creo, no he planteado con Tena, porque obviamente no hay tantas entrevistas ahora, pero creo que el tema con Luis Fernando Tena es que está tratando de no sentir excluidos, a los jugadores que pueden servir, en este caso Ardón, pero él sabe que realmente no debería ser titular, y nos dejó de manifiesto, pues, otra vez más ante un rival de calidad como Ecuador, que no está para esas líderes. Aaron Herrera, señores, una diferencia increíble, un jugador, un jugador de otro nivel, otro ritmo, pero está muy solo, está muy solo, y una golondrina no hace verano. De hecho, en la segunda, ya en la segunda anotación, cuando hacen los cambios, vemos que Tena abre con, pues, con línea de tres, adelanta un poquito Ardón, ya se quedan con tres al fondo, con Jonathan Franco incluido, que creo que hay que darle más minutos, es un jugador que creo que puede dar, pues, el estirón, pero hay que darle más minutos, hay que darle confianza, pero fue importante que lo incluyeran, de hecho, en este partido. Santi ya entró muy desconectado, creo que Tena siempre se trata un poquito en hacer los cambios. Yo creo que el Tan, más allá de, bueno, que no tuvo un gran partido, creo que hubiese sido mejor meterlo, pues, antes. El tema de Galindo, pues, un tipo ciclotímico, un tipo que realmente, no sé, pues, realmente ya no sé ni cómo calificarlo, porque, pues, no pesa para nada. Es un tipo que está ahí, pero no es un 10, no es un falso 9, no sé qué es realmente, en el caso de Alejandro Galindo. Y no porque no tenga una posición, o porque no le den, pues, una tarea, es porque el tipo desaparece, simplemente así no pesa en ninguna función. De hecho, siempre algunos entrenadores tienen también a un jugador en ofensiva que la, depende su estilo de juego, hay elementos que arrancan, pues, obviamente, tratando de evitar que salga el cuadro, lo que es decir, el primer marcador del, 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 de, en defensiva es un jugador en ofensiva. Algo así más, vamos a hacer la lectura, y me desvió un poquito porque ya vemos que México se pone al frente, 1 a 0 sobre Panamá, así que ya está adelante el equipo mexicano sobre los canaleros, esto en la semifinal de la Liga de Naciones. Pero bueno, señores, yo creo que, eh, ya falta poco, no hay que decir, falta mucho, falta poco, eh, el partido contra Venezuela, pues, yo creo que no espero algo diferente, yo creo que hay ciertos, eh, límites, hay techo, un techo que ya, pues, realmente creo que, eh, al que esta selección, aquí la pregunta si le puede alcanzar o no para ir al Mundial. Sin caer en pesimismo, sin caer en, eh, en, pues, yo creo que en, en un malinchismo, eh, que ha sido muy lógico y muy emblemático, es en la región, yo creo que hay que hacer algo, ¿no? Hay que mejorar en algo, porque respecto a la Copa Oro, pues, simplemente no pasan los resultados, y aunque lleguen, pues, yo creo que no alcanzan como para pensar en un sueño mundialista. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Eh, de que faltó a Nathaniel, sí, faltó a Nathaniel, pero yo no creo que hubiese existido mucha diferencia. Eh, si es un jugador que le da otro ritmo al, al equipo, pero si no tienes a alguien arriba que resuelva, muy poco se puede hacer. Y vamos a lo mismo, y lo hemos dicho aquí, no está, si Rubio Rubin no está a, a ritmo, pues, ¿a quién pones? ¿A Darwin no? No es una solución. Y los otros jugadores que ha llevado tampoco han dado la talla. Entonces, yo creo que es un tema serio lo de la falta de gol, como repito, cuarto partido sin anotar. No es una estadística menor, hay que tomarlo muy en cuenta, y por supuesto, hay que, eh, ponerse a trabajar, ¿no? Y ver, pues, realmente, en dónde está el problema. Eh, yo decía hace unos días, ¿por qué no llevar a un tipo sub-20? ¿Por qué no llevar a José Franco? Eh, por ahí está la solución y no se ha visto. Realmente hace falta mucho, y yo creo que es muy, pero muy lamentable. Hagen cumplió, yo creo que pudo hacer muy poco con los goles de Ecuador. Eh, fue importante para él, eh, jugar, porque no ha visto minutos, eh, con el Columbus, más allá de la segunda división o la filial. Así que, muy bien por él. Eh, Samayoa, otra vez efectivo. Eh, Pinto, otra vez efectivo. Eh, Mejía, por ahí, le falta siempre los 25 para el peso, es decir, hace una, una de cal con una de arena, pero ahí está. Es un tipo que creo que, creo que, eh, funciona siempre y es, es un tipo, eh, pues, muy rentable y muy consistente. Eh, Cardosa, pues, a mí me lo saluda, ni siquiera lo vi, lo vi por poquitos, eh, realmente muy poquito que destacar, eh, de él. Y yo creo que lo mejorcito de este equipo, sin temor de equivocarme, eh, yo creo que es, eh, Aaron Herrera, eh, y los dos centrales. De ahí, pues, yo creo que a mí me lo saludan al resto del equipo. Muy, pero muy pobre la actuación ante Ecuador, muy, pero muy pobre el fútbol ante el equipo eh, sudamericano, y por supuesto, eso, como repito, nos da, pues, una pauta de cuáles son las diferencias entre equipos de Conca, equipos de Comebol, y repito, recalco, de hecho, este no fue el equipo A completamente de Ecuador. Entonces, un equipo alterno de Ecuador, pues, le, le, le ganó a Guatemala 2 a 0. Señores, la gente quiere hablar, la verdad que me quería extender un poquito más, pero yo creo que es importante, eh, escuchar qué piensa la gente, ¿no? De este partido. Dice Leo Ketch, Pedro Altán, Renato Sequén, Galindo, no jugará como necesita Guatemala. Yo creo que, eh, lo de Altán me ha sorprendido porque realmente la Copa Oro era un jugador que sí cambiaba ritmos, era un jugador que sí era un revulsivo importante, y ahora, no sé, desde el partido contra Trinidad y Tobago que entró, me recuerdo en la primera jugada, en la segunda, marcó una falta de amarilla, no sé qué le pasa a Altán, pero lo veo para el ritmo, ¿no? Y es un jugadorazo, es un jugador, no sé qué realmente le está pasando, pero, pero no, hay algo, hay algo que no está terminado de encajar en él. Eh, yo decía, él es un jugador para el segundo tiempo, pero bueno, ahora ingresó muy tarde, eso sí, ingresó muy tarde en el partido, pero realmente no, no pasó mucho con él. Dice Marlon Mejarano, Altán no está para ese ritmo de juego. Mira, Marlon, es lo que digo, o sea, es un jugador que sí tiene condiciones, es un jugador que lo demostró en la Copa Oro, eh, de hecho, platicaba con gente de la prensa mexicana, me decían, los dos chaparritos que entran son buenos, sí, le decía, Mejía y, y Pedro Altán, eh, pero bueno, Pedro Altán tiene varios partidos ya perdido. Eh, ¿a qué se refiere? No sé, el último partido bueno, porque fue contra El Salvador que marcó gol, y de ahí, pues ya, pues realmente Altán ha sido únicamente un jugador de momentos muy, pero muy limitados con la selección. Dice Antonio GT, el problema es que estos equipos te juegan a otra velocidad, el único que estaba a nivel es Aarón Herrera, miro a varios jugadores de la liga local con sobrepeso, y eso, a mi opinión, son las canchas. Me dice, no, Antonio has puesto el dedo en la llaga, eh, un punto que hemos tocado mucho aquí, la gente se enoja. Eh, hay muy mala alimentación, eh, dentro del equipo, dentro de la liga guatemalteca. Perdonen que me desvíe, pero estoy viendo el partido también de México-Panamá, dos a cero gana ya México, al equipo canalero, así que, ya creo que la posibilidad de una revancha para Panamá está muy, pero muy lejos, apenas está terminando el primer tiempo, dos a cero gana México. Pero bueno, señores, sí, el tema de las canchas es un tema, eh, que creo que, eh, ha sido recalcitrante, es un tema que hemos tocado aquí muchas oportunidades, hay gente que se enoja, pero bueno, es cierto, eh, yo creo que se juega a otro ritmo. Y te puedes dar cuenta cuando ves un jugador, por ejemplo, en el caso de Alejandro Galindo, eh, yo recuerdo el Galindo que llegó a Guatemala hace unos años, y el Galindo que veo ahora, perdido totalmente el ritmo que traía. Eh, y la gente que es mi contemporánea se recordará de, de, de Claudio Ariel Rojas en el 98, el tipo que llegaba de Argentina, que llegaba de Real Plate, el tipo jugaba a otro nivel. Pero, ¿qué pasa? Pues, obviamente, llega, se acomoda, y toman ritmo, que realmente no está para estar líderes. Pero sí, coincido, Antonio, que no están a ese nivel, no están a ese ritmo. Algo importante, que sí, creo que hay que destacar, porque no todo es malo, yo creo que la calidad del rival, eh, también contaba, y era importante también enfrentar a un rival que tiene características de una Panamá, por ejemplo, características de una Jamaica, por ejemplo, características de una Trinidad y Tobago, por ejemplo, equipos veloces, que siempre van por la banda, es decir, es un rival a modo para los planes que tiene Guatemala dentro de la eliminatoria. Pero bueno, se extiende la sequía de gol, se extiende, eh, yo creo que el cúmulo de errores que sigue, eh, caracterizando este grupo, y eso nos nos habla de un estancamiento. Después de la Copa Oro, eh, no se ha hecho realmente nada importante. Eh, yo tampoco culpo al técnico, yo creo que siempre, y lo recalco, y sea quien sea, creo que es un 80% el plantel y un 20% el técnico. Eh, pues el técnico es la fecha con lo que tiene. Aquí la pregunta es, bueno, ¿a quién más puede llamar o quién más puede cambiar este, este, este enrollo? ¿Quién más les puede dar salida? ¿Quién más puede anotar los goles que necesita? ¿Le van a dar continuidad o no a, a, a Rubio Rubín? No sabemos. Eso es un tema realmente que escapa también, creo, a lo que puede ser un seleccionador en un país. Dice, Marlon Mejarano. Los, los goles al final, por el lado izquierdo entraron. Sí, mi estimado Marlon. Aunque el segundo tanto, pudo ser por cualquier lado, yo creo que el equipo ya estaba desarmado, el equipo estaba volteado, estaba volcado a la ofensiva, eh, pues ya no estaban ni Nicolás Amayuda marcando, agarran a Franco solito, y pudo ser por cualquier sector, la verdad que no, pero el primero sí entró por el lado izquierdo, y de hecho, eh, una reflexión, cuando estaba expresando la narración, la narración de Ecuador, decía, hay una avenida, hay luz verde por la, por la punta izquierda, hay una, hay una, hay un semáforo en verde por la banda izquierda, acá otro lo repetían y se reía, eh, y bueno, sí, yo creo que ese sector está muy desprotegido, eh, el caballito moral le dio, pues obviamente más, eh, pues más marca, le apretó más, pero lo de Ardón, lastimosamente, pues es un jugador que creo que, que no está para tampoco para esas, para esa dinámica, así como dice también, eh, Antonio GT, no son jugadores que están a ese nivel, o a ese nivel de competencia, y Aaron Herrera, a veces como que también hace dos pasos y ya luego no encuentra con quién jugar, ¿no? Sí, Aaron Herrera está a otro nivel, y ahora que regrese, eh, pues Nataniel, yo creo que serían por ahí, por ese sector, creo que sería la salida del equipo, pero vamos a ver si alcanza también. Dice Oscar Pérez, Aaron Herrera no tarda en tomar la misma decisión que Roldán y con toda razón, no tiene necesidad de pasar vergüenza. Mira, no sé, la verdad que no lo he escuchado, no he escuchado ninguna queja de Aaron Herrera, eh, yo creo que no, yo creo que lo va a esperar a la eliminatoria, eh, yo creo que pasar vergüenza es, no sé, perder con un equipo técnicamente inferior, pero Ecuador es un equipo que está, es un equipo que está compitiendo en la Comebol, un equipo mundialista, es decir, no es un equipo, pues, del tamaño de la Conquecaf o de la estatura de la Conquecaf, es un buen rival, o sea, el 2 a 0 no es agradable, repito, nunca hay honor en una derrota, pero es un partido, es una derrota loable, es un resultado normal, lógico, porque estás enfrentando una selección que está por encima, en ranking, en historia, en estadística, de juegos directos, así que yo no creo, yo creo que lo Aaron Herrera, si va a tomar una decisión, creo que va a ser ya hasta después de la eliminatoria, eh, es un tipo que creo que está comprometido, así como Rubio Rubín, yo creo que lo estuvo ahí hasta el final, entonces, eh, paso a paso, poco a poco, eh, Aaron Herrera regresa también, hay que recordar, no estuvo en la Liga Nacional, estuvo lesionado, y yo siempre dije, ese equipo, y mucha gente me echó encima, ese equipo, Aaron Herrera pudo, al menos, creo, haber sacado el partido en Trinidad y Tobago, porque es un jugador, sí, muy completo, el mejor lateral derecho que ha visto en la selección guatemalteca en su historia, obviamente, la gente me dirá, no, que en los sesentas, en los setentas, que sí, que López Oliva, que fulano, que me ganó, no, pero yo creo que Aaron Herrera, sí lo podemos catalogar con el mejor lateral derecho que ha tenido Guatemala, y sobre todo, porque no se hizo futbolísticamente en Guatemala. No es Galicia, Guatemala contra Argentina, bueno, no, eso, eso llega hasta el mes de junio, sería Guatemala Argentina y Guatemala Uruguay. Argentina va contra El Salvador, de hecho, mañana, no es Guatemala, mi estimado Noé. Marlon Bejarano, no estoy de acuerdo con Oscar Pérez, Roldán renunció más que todo por temas con los directivos, y la Federación da las comodidades a los jugadores, ellos continuarán viniendo. Hay un tema con Roldán y con Erick Zabaleta, entiendo, y aquí también destapamos esa noticia, aunque no nos han dado el crédito, es que aparentemente, porque nadie quiere hablar de eso, les dieron o les prometieron un dinero a Erick Zabaleta y a Roldán por firmar, porque no sería así, pero el término es firmar con la selección salvadoreña, cuando estaba Hugo Pérez y ya nadie quiere, pues, tomar esa responsabilidad, es decir, les iban a cortar ese bono extra que tenían, entonces, Erick Zabaleta en una entrevista en Estados Unidos dijo, es que no es el dinero, es el hecho de que te prometan algo y no te lo cumplan. Entonces, yo creo que también hay que ponerse en los dos lugares, ¿no? Roldán está muy en su derecho, y si sabes qué, no peleamos por nada, no ganó nada, no nací allá, porque también hay que tomar en cuenta, hay que tomar muy en cuenta eso, no puedes comparar la identidad de una persona que se ha hecho, que ha crecido en un país, a alguien que tiene raíces, raíces de ese país, por lo que quieras, porque tus papás son de ahí o lo que quieras, pero tu vida ha sido en otro país, entonces Aaron Herrera es un americano jugando para Guatemala, mentalmente, pero el tipo está comprometido, es un tipo serio, o sea, la gente que lo conoce, la gente que ha convivido con él, es un tipo muy educado, un tipo que está entregado, y es un tipo que entiendo, no se ha quejado de eso, ¿no? De que no le han cumplido con lo que habían prometido, que entiendo, no son primas económicas, sino al menos han respetado, pues, todo lo que él, pues, pone sobre la mesa, entonces yo creo que lo de Aaron Herrera es jugar una eliminatoria, para nadie es agradable perder un partido, pero también yo creo que si has hecho buenos partidos, has tenido buenos torneos, puedes aguantar también las malas rachitas, ¿no? Que vienen también acorde al fútbol. Dice Fer López, ¿qué tal, amigo? ¿Fue pésimo el planteamiento de Tena? ¿Ese 4-4-2 dejar de delantero? Agalindo, Castellano, Sardón, Sarabia, no están para selección, y nos surge un lateral izquierdo. Saludos. Sí, mi estimado Fer, el tema es dónde está el lateral izquierdo. Lo dije desde hace, desde el año pasado, pero bueno, mucha gente pensó que era una aseveración con dolo, que me caía maravilloso. Yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente creo que Ardón, desde el punto de vista futbolístico, es un y la prueba más creciente, la gente que recuerda la Copa Oro, tiene una, hay un centro, y el tipo va a cabecear y cerrar los ojos, y cabecea por un lado, y me recordé mucho de un TikTok que creo, estoy seguro, la gente ha escuchado, de juegan en un country, tienen buenos salarios, van a estar en comer a chicas, y no le pueden pegar la pelota. Es decir, es lo que hacen, es lo que hacen todos los días, es su profesión, ¿cómo no van a saber cabecear una pelota? Pero bueno, de las cosas también que decían otros técnicos que han llegado allá, decían, es que, brother, no le puedo enseñar fundamentación a un jugador ya a los 30 años. Sí, Ardón contra Trinidad y Tobago también era una luz verde, como decían los ecuatorianos, así lo catalogaban, así lo mencionan, hay una luz verde por la banda izquierda, hay luz verde por la banda izquierda. Sí, la verdad que Ardón, el caballito Morales creo que es un jugador que, que bueno, tiene sus errores como todo jugador, pero es un jugador que me da más confianza, incluso Esteban Robles, es un jugador que me da más confianza por ese sector, incluso él. Dice, ok, dice José Mauro, para mí la selección jugó bien. Bueno, dentro de sus posibilidades, mi estimado Mauro, pero llegó en dos ocasiones al arco rival, así medio con, con peligro. No puede jugar bien una selección que no tiene profundidad, no puede jugar bien una selección que no tiene llegada. Claro que no jugó bien, jugó dentro de sus posibilidades, Mauro, eso es una cosa, pero jugar bien, no, realmente tuvo un muy poco lapsos en los que puso en problemas a Ecuador. Lo demás fue del lado ecuatoriano, punto, no hay discusión. Dice Walter Marroquín, Chris, es un robo lo que están haciendo a Panamá en estos momentos. Mira, Walter, como estoy en este en vivo, solo estoy viendo como highlights, estoy viendo que no hay gol, así que no te podría decir, pero bueno, no me extrañaría, ¿no? Lo que pasa en la CONCACAF siempre es un tema aparte y siempre van a, a, a proteger el negocio, ¿no? No sé a qué, a qué te refieres, pero bueno, créeme que después de este en vivo y ya con el, con el frío del resultado voy a ver y, y vamos a hacer material de eso, si es que considero que, que es así, ¿no? Dice Javier Mariscal Romero, recordar que la CONCACAF es muy diferente a la CONCACAF, hay más a nivel futbolístico, saludos amigos guatemaltecos desde Ecuador. Un saludo a mi estimado Javier Mariscal Romero. Sí, mira, Javier, de hecho tuvimos aquí a Guinaga, a don Alex Guinaga, que me cae muy bien, y hablamos del crecimiento de Ecuador, y siempre le decía, cuando arrancaba un proceso en Guatemala o bien en Honduras, la primera selección que invitaban era Ecuador o Venezuela, porque eran selecciones a las que les podías ganar o empatar al menos, ¿no? Que no sabía tan mal. Ahora ya es un tema diferente, Ecuador ha crecido, Ecuador califica las copas del mundo, Ecuador, decía, desde el tiempo de Usandraskovic, es una selección que aprendió a masificar su fútbol, a aprovechar, pues, obviamente, toda la mezcla que tenía, ¿no? Decía, de afroecuatorianos, de gente también con sangre indígena, hicieron una mezcla interesante, y también ya con el paso a los colombianos, pues, en la dirección técnica, pues, ya como que también le dieron un toque diferente al futbolista ecuatoriano, y ahora, pues, están donde están, por fútbol. Dice, no quiero pedirme a nadie, dice, Café Time, se nota que a nuestros jugadores les da miedo meter la galleta, y jugaron con miedo, y Rubín, no sé qué le ven. Mira, Café Time, Rubín es un buen jugador, es un buen delantero, pero no puedes ver, no puedes, no puedes juzgar a un delantero si no tiene oportunidades, o sea, cuántas pelotas recibió Rubio Rubín, cuántos centros recibió Rubio Rubín, cuántas pelotas en profundidad recibió Rubio Rubín, cero. De hecho, hay una, hay una parte del partido cuando lo vimos detrás del medio del campo, en el campo de su propio equipo estaba él buscando balones, entonces, es un buen definidor, es un buen jugador, pero no tiene acompañantes, no tiene quien le dé balones, así que no creo que sea tanta, tanta responsabilidad de él. Dice Manerín Aguilar, no pusieron en su posición natural a Cardosa, bueno, yo no le vi nada a Cardosa, no veo todos los partidos de la Liga Nacional, no sé si al nivel local es un jugador desequilibrante, pero a mí no me gustó Manerín Aguilar, la verdad que no me gustó. Jorge Fernando Estanga, dice, nos toca con Venezuela, que estuvo en un juego cerrado con Italia, con toda su plantilla. Yo creo que también lo de Ecuador con Guatemala va a pasar como lo de Ecuador con Guatemala, no creo que tienen al equipo completo, pero van a tener un equipo competitivo, y hay que recordar que tanto Venezuela como Ecuador están preparando para la Copa América, y los jugadores que no son titulares, digamos, van a meter pierna, porque quieren mostrarle al técnico como los ecuatorianos, meter pierna y mostrarse por ser una posibilidad de colarse todavía, pues, en el equipo para Copa América, que es un torneo regional que ellos sí, obviamente les interesa. Dice Fer López, mi respeto es para ese equipazo de Ecuador, o ver cómo les va con Italia. ¿Cuál sería tu once contra Venezuela? Fer, mira Fer, bueno, de lo que hay, hay muy poco que, o sea, yo te podría decir, cambiamos el equipo completo, pero no hay posibilidad, yo creo que por la banda izquierda sí cambiaríamos a lateral, sería una de las opciones, Santis por Cardosa sería la otra, y pues bueno, dejamos de contar, yo creo que son las únicas modificaciones a mano que tiene el historiano de Atena. Me gustaría ver incluso a Franco como contención en lugar de Sarabia, que no lo hizo mal, pero bueno, yo creo que lo de Franco es lo hable, un tipo alto, un tipo que puede jugar como central o como contención, yo creo que también sería bueno probarlo ahí, pero bueno, te digo yo, así a grosso modo, o de manera inmediata, Santis por Cardosa y obviamente lateral izquierdo, es lo que creo que está más a la mano para poder cambiar. Dice José Jorge Granado, lo que hay que cambiar es jugadores como Ardono Morales, no dan la talla en la defensa. Pues Morales no lo hizo mal, José Jorge, hay mucha resistencia, yo creo que le cargan un poquito la mano de más a Morales, pero el caballito no es un mal jugador. Le falta tamaño, sí, pero eso ya es biotipo, eso no puedes realmente, pues arreglarlo, ¿no? Eso ya es un defecto de fábrica. Malon Ramírez, un partido difícil, pero está bien, es mejor analizar desde la derrota y trabajar en ello que analizar una victoria. Bueno, mira, ¿sabes qué es lo que pasa, Marlon? Que no sé qué edad tengas, yo tengo 46 y te apuesto que mis contemporáneos, la gente que estaba también una generación adelante, hemos crecido con lo mismo de, oh, si es un fogueo, oh, es un proceso, sí, hay que mejorar, bueno, ¿hasta cuándo? No sabemos. Aquí el tema es de que no tenías o no tuviste a nivel selección una oportunidad como la que tienes ahora en cuanto a eliminatorios mundialistas, entonces, prohibido fallar, ojo, eh, prohibido fallar, ya no tienes tiempo para poder apostar mucho, yo creo que por eso es que también para Atena, él no descarta a nadie todavía, yo creo que es por eso que él habla de Kimi de Sonos y puede llegar esto y lo otro, él sabe que es complicado, sabe que el tipo no, no, no ha querido jugar con ellos, pero no lo descarta del todo porque sabe que no tiene jugadores y tiene que ver qué hace con lo que tiene, al final de cuenta los técnicos son hijos de los resultados. Dice, eh, Rolo Gómez, ya vienen a chiar los panas, los dos jugadores fueron limpios sin offside, eh, pues Rolo nadie, no creo que nadie ha dicho nada, solo alguien mencionó ahí, pues, eh, el tema del arbitraje, vamos a revisarlo al rato, como te digo, estoy viendo únicamente en este en vivo, así que estoy con un ojo en el gato y otro en el garabato, no te podría decir a qué se refieren. Luis señor Domínguez García dice, si el partido estuvo mal como que ellos, ok, si el partido estuvo mal como que ellos no tienen para patear, nunca va a llegar los goles, tan regalado siempre se consigue probando de cualquier modo. Luis señor lo que digo, o sea, antes de de juzgar a a Rubio Rubién, por ejemplo, hay que juzgar cuántas pelotas tuvo, cuántos balones tuvo, cuántas oportunidades le le produjeron o le permitieron sus compañeros, cuántas manos, manos a mano tuvo, muy complicado, o sea, Rubio Rubién estaba prácticamente marcando la salida de Ecuador, era muy complicado así. Antonio Gete, los jugadores de selección necesitan salir al extranjero, aunque sea a Honduras, si siguen en la liga local, muy difícil que nuestra selección mejore a niveles que nosotros queremos. Mira, hay, hay, mira, para, para, para reforzar lo que estás diciendo, hay tres jugadores clave en esta selección, a mi juicio, obviamente, a mi juicio. Rubio Rubién, aunque no les guste, Aarón Herrera y Natalia Méndez Lein, que no están en esta gira. Jagen, digamos que también, digamos, que tiene de particular que ninguno se formó, entiendo también lo de Jagen, me recorrejo en el sistema, ninguno se formó en el fútbol guatemalteco, todos tuvieron una fundamentación, una creación, una formación, competición fuera de Guatemala, ahí la diferencia. Bueno, para reforzar lo que me estás diciendo, también coincido, creo que la liga de Guatemala es muy lenta, poca exigencia, malas canchas, mala alimentación, poca disciplina, en algunos casos, entonces, es un gran problema. Dice Rolo Gómez, Méndez Lein debería ser un 10 como en el Derby. Pues yo creo que sería bueno probarlo, ¿eh? Esa no es una idea tan descabellada, de hecho, yo decía, me gustaría ver a Nataniel jugando de 10, me gustaría ver a Chucho jugando de 5, para conseguir una doble contención, yo no sé qué, porque juega de 10 o en ofensiva, yo creo que es un jugador más que quita la pelota, la sabe esconder bien y la sabe dar, eso es lo que creo yo a mi juicio podría pasar, pero bueno, tampoco es un jugador que creo que marque tanto la diferencia en estos momentos. Freddy Flores, Tena necesita salir con sus mejores jugadores como Santi, no hay razón, porque se quede en la banca. Bueno, Freddy, sí y no, yo creo que en este partido, en estos dos partidos, son de preparación, ¿no? Así se les llama, partidos de fogueo, si no pruebas a elementos como Cardosa, por ejemplo, en esos partidos, ¿cuándo los va a probar? Muy complicado, ¿no? Así que yo creo que también ahí tiene un poquito de lógica lo que hace Tena. Dice José Mauro, entiendan, ambas selecciones juegan en ligas diferentes, cuando tengamos a jugadores jugando en Alemania, Francia, Inglaterra, entonces exijamos solo ganar. Un poquito de todo, José Mauro, yo creo que tienes que dar batalla con lo que tienes, ni modo, así son las cosas, pero sí, no puedes ir a competir con una selección que tiene una mejor preparación, jugadores en otras ligas, una liga más competitiva, aunque la liga de Ecuador tampoco es de las tope en Sudamérica, pero es una liga competitiva que juega Copa Libertadores, que está en otros torneos, claro, hay una diferencia a nivel, por ejemplo, cuando la gente siempre dice, no, son 11 contra 11, sí, pero ese es un clisea del fútbol, sí, son 11 contra 11, pero bueno, si los otros 11 juegan mejor, pues ya va listo, hermano, ¿no? Es un tema diferente. Enrique Rojas Martínez dice, Tena, no sé qué pasa, sigue atorado en la Copa Oro, Sarabia ya no, Calino tampoco, Ardón peor, y a París yo necesitamos a Chepe, Espinosa, Bol y Franco. Bueno, también, sí, no, mi estimado Enrique Martínez, Chepe Espinosa, no sé, no lo convocó una vez, pero no lo colocó. Hay jugadores también que son de liga, no son de selección, en el caso, por ejemplo, Paco Martínez, lo pedían, y lo pedían, y lo pedían, y bueno, al final de cuentas, tampoco fue, pues, alguien que marcó mucha diferencia, ¿no? Dice el rolo Gómez, Pitbull Domínguez es alguien que no tiene miedo a marcar y no da mucho espacio, los demás son miedosos como sé quién. Bueno, son puntos de vista. Soy Javier, ¿de qué robo están comentando aquí? Yo viví en el primer tiempo y no vi robo de México a Panamá. Meter gol a los que son incapaces de meter gol no es un robo. Un saludo, Javier, tampoco sé, como te decía, no estoy viendo el partido completamente porque estoy aquí, solo veo los hailes de los goles, así que después te cuento ya cuando vea el partido con detenimiento. Dice, la verdad habla mucho, viva Ecuador, Oscar Santos. Un saludo a mi estimado Oscar, bueno, todo el mundo tiene derecho a hablar a mi estimado Oscar, para eso son las redes sociales y para eso es el YouTube. Enrique Rojas Martínez, pues llevamos muchísimas derrotas y no aprendemos nada, algunos canales le enseñan a la gente a celebrar derrotas. Yo siempre he dicho, a veces el hecho de ser imparcial a mucha gente lo toma como ser negativo, pero eso, eso es por la cultura de medios que tenemos en Guatemala, ¿no? Que han hecho del fútbol guatemalteco un negocio, sea bueno, sea malo y celebran, sí, resultados mediocres. Así es la cosa, no hay de otra. Freddy dice, hola Cristian, se trató pero no se pudo tristemente. Mi estimado Freddy, un abrazo hasta Palm Springs. Sí, yo creo que luchan hasta donde pueden, por momento la selección da muestras de que puede jugar, el toque, o sea, no sale el pelotazo como en otras ocasiones, sale jugando, que es importante, pero yo lo converso mucho con mi hijo, ¿no? Que él sí es full selección y él sí se entristece, él se pone muy mal con la selección pierde. Le digo, brother, es que sí juegan bien, sí tocan la pelota, pero si no tienes profundidad, si no tienes gol, de nada te sirve, o sea, esto no es un concurso de freestyle, o sea, aquí no es para dominar, hacer dominadas o estar, pues, obviamente en el parque, haciendo técnicas, tienes que meter gol y Guatemala no tiene gol. Cuatro partidos en cero, señores, cuatro partidos en cero, ¿eh? Hay que tomar ese dato, hay que tomar ese dato muy, pero muy en cuenta. Dice Johan Abad, hola, brother, buenas noches, saludos desde Guayaquil, Ecuador, un abrazo, mi estimado Johan. Jugamos con un equipo B y me sorprendió que aún así le ganamos a Guatemala. Bueno, mi estimado Johan, también tiene algunos jugadores importantes, Mena, es bueno, la verdad que plata también, no, no, no son malos jugadores, así que felicidades. Una pregunta, Johan Abad, ¿por qué en Ecuador veo muchos nombres como árabes? Abdalá, Bucaram, hay una colonia grande de, de, de gente persa y árabe en Ecuador? Es una pregunta que siempre he tenido en mente. Dice Joutuberso, Joutuberso, otro de Ecuador, Guatemala no es mal equipo, pero necesitan creérselo un poco más. Tiene buenos jugadores, remates de afuera y un buen psicólogo, ya que la cabeza juega y necesitan creérselo. Yo creo que ya, mi estimado Joutuberso, ya se la creen, porque ya se la creen, simplemente no tienen profundidad, no hay gol, no tiene un 10, ni tampoco un 9. Ahí creo que está careciendo, porque la selección a veces sale jugando, ¿sí? Tiene un jugador por derecha como Aaron Guerrera que defiende bien, que se, que profundiza bien, pero bueno, hace un centro y nadie lo llega a cazar, nadie puede hacer un pivote, muy complicado así. Oscar Santos pone una carita alegre, está riendo, no sé de qué o de quién, pero un saludo a mi estimado Oscar. Dice Ronald Omar Suárez Carranza, Ecuador se veía muy rápido en lo físico y lo técnico, los guatemaltecos muy lentos. Mi estimado Ronald, lo que decía al principio es que este, este, este fogueo fue muy bueno, porque estás enfrentando una selección con las características de Jamaica, características de Trinidad y Tobago, características de Panamá y que tienen en común las elecciones, que le ganan a Guatemala siempre. Bueno, ahí está la cosa. Mario Hernández, de lo que yo vi los ecuatorianos fueron ayudados por el arbitraje, mucha falta, incluso una dentro del área y no quisieron cobrar ni tiro libre ni nada y la otra era para tarjeta roja y no lo sacó. No, mi estimado Mario, yo la verdad que difiero de tu opinión, no lo vi tan así, yo creo que Ecuador ganó con justicia, arrancó ganando muy temprano y los dos goles fueron de muy buena apertura. Andrés NG, buenas noches Christian, gusto saludarte, comparto tu opinión, no tenemos un creador en el medio campo, encima nuestro único delantero no viene con ritmo de juego. Y mira, mi estimado Andrés, ¿cuál es el problema? No es tanto que no venga con ritmo de juego, el tema es de que no hay otro, a quién, o sea, yo creo que Tena lo mantuvo hasta el 90, primero por darle minutos porque no los trae su equipo y segundo, porque a quién pone, a Darwin Long es una lágrima, Darwin Long es una lágrima a nivel selección, no tiene otro jugador. Los otros se lesionaron, Arquímedes no quiere ir, entonces, bueno, yo creo que va a tener que improvisar ya en la eliminatoria, ¿no? Aunque repito, yo creo que este año tendría que ser muy malo para no un área dominica y a las Islas Vírgenes, pero igual tiene que pensar en el Big Picture, tiene que pensar obviamente en lo que es la calificación, que es el resultado, o al final de cuentas lo que está pretendiendo en este proceso. Belman Soto, saludos desde Miami, cracks, creo que Sarabia ya no está para selección y aparicio. A esta selección, mi estimado Belman, yo creo que sí se está envejeciendo, es una selección para una sola eliminatoria y el punto es que no hay una transición a la mano, aunque la Sub-20, yo creo que puede ser una esperanza para encontrar nuevos jugadores, por eso yo decía, yo me atrevería, si fuera técnico me llevaría a un delantero a la Sub-20, me llevaría a Holger, me llevaría a Méndez, que no termina de ser de mi gusto futbolístico, pero es un tipo grande que no hay en la selección mayor, o bien me llevaría a Matt Evans, lo metería, ya se lleva a Jorge Escobar, qué más pierde que me llevarse a Matt Evans, pero bueno. En los juveniles hay buenos jugadores, lamentablemente los equipos de la liga no les dan oportunidad. Hay ciertos experimentos en Sudamérica, nos hablaba Richard Méndez hace unos días en Venezuela, que funcionaron algunos reglamentos, que en Guatemala creo que también trataron de imponerlos, pero no funcionó, no sé por qué, no conozco detalles, para darle seguimiento a los juveniles. Dice Manerín Aguilar, ¿crees que con Lomi Rubín de delantero se hubiera funcionado mejor? No, mi estimado Manerín, la verdad que no creo que con los dos jugando al mismo tiempo hubiera mejorado. Marlon Ramírez, tengo 30 años y desde la generación 2006 no había visto un proceso tan serio como ahora. Yo sé que todos queremos ver una mega selección, pero es lo que hay, ojalá el proceso de menores no se pierda. Marlon, y bueno, yo he dicho también algo que de los técnicos técnicos que he visto, incluso por encima de Maradiaga, que me parece que fue un bodrio, yo creo que es el proceso más serio que he visto. O sea, tienen concepto, tienen fútbol, no es una selección que juega mal, pero los mismos males de siempre, no hay quien anote, no hay quien marque. Y sí, yo creo que Tena es un tipo serio, tipo que está trabajando con lo que tiene. Se puede equivocar, claro, como cualquier persona, como cualquier técnico, se puede equivocar, pero tampoco es que tenga mucho donde escoger, ¿no? Entonces, hay que también partir de ese punto. Dice Carlos Pinto, ¿es verdad lo que dice Marlon Ramírez? No sé qué era. Ah, Marlon Ramírez se acaba de decir, bueno, para mí sí, yo creo que es un proceso serio, desde 2006 creo que es lo mejor que hemos visto. José Mauro, la liga de Honduras es muy mala, el Olimpia gana el campeonato invicto en esa liga. Ronald Suárez, Ecuador se veía muy rápido en lo físico y lo técnico, Guatemala muy lento, así ya lo hemos comentado, exactamente tal cual. Fausto de Salud desde Ecuador, fue un gusto jugar contra ustedes, pero Guatemala siga mejorando. Hoy lo físico marcó la diferencia, pero Guatemala debe meterle más actitud. Un abrazo mi estimado Fausto. Fausto, sí, yo creo que hay diferencias en lo físico y es lo que le sigue pesando a la selección guatemalteca históricamente. Ronald Omar Suárez Carranza, estás equivocado Cristian, con todo cariño. La liga ecuatoriana es la tercera liga más competitiva y fuerte después de la brasileña y argentina. Ah, bueno, bueno, mi estimado Ronald, yo asumía que la colombiana era la tercera liga más importante de Sudamérica, me corrigues a veces que es la ecuatoriana, pero bueno, sí, yo decía que es una liga que está pues por encima de la centroamericana, al menos. Un abrazo mi estimado Ronald y el cariño es recíproco, un abrazo. Dice Luisito de la Rosa, es que mucha gente habla o escribe solo porque aprendieron a escribir, pero no saben nada de fútbol porque no se ganó, creen que solo es ganar. Para mí, Guate jugó bien y le doy un 8 de 10. Bueno, Luisito, son opiniones, ¿no? Y la verdad que para mí no jugó bien, o sea, jugó decentemente, es decir, tocó la pelota cuando tenía que tocar en algunos momentos, pero ¿cuántos tiros a gol hizo? ¿Cuántas llegadas serias hizo? ¿Cuántas llegadas claras hizo? Yo creo que si no tenemos una estadística amplia en eso, no se jugó bien. Cristian, muy bajo el audio, es otra persona que me dice lo mismo, no sé, otra gente si me dice lo mismo, pero bueno, entiendo que esto está bien el audio. Amigo, con todo respeto, lo tenemos hasta arriba, mi estimado Verónica Cerrato. Yo creo que también depende en la, en la plataforma que me escuchen, yo creo que, no sé si en YouTube escucha mejor o en Facebook, pero bueno. Dice, como lo imposible es posible. Amigo, con todo respeto, pero sé que la liga de Ecuador está la tercera de Sudamérica, yo lo he visto y el nivel es muy bueno, igual sus estadios serían buenos que los miraran. Un abrazo a mi estimado, lo imposible es posible, ya lo había dicho alguien también, que era pues la tercera liga en importancia en Sudamérica, yo pensé que era la colombiana, entendía que era la colombiana, pero bueno señores, no estamos discutiendo eso, la verdad que no es, es un tema relevante en esta noche. Nueve Galicia, Italia 4, Ecuador cero, bueno, no sé qué va a pasar en ese partido. Jorge Fernando Estanga, si el juego con Venezuela va a hacer lo mismo en lo físico, son fuertes y muy altos, tienen poder rápido, sí, Venezuela ha crecido mucho en fútbol. David Cortés, vamos, mi guate, te vas a levantar. Bueno, señores, la esperanza, vamos a ir al último, mi estimado David Cortés. Gosman, saludos desde Ecuador, un abrazo, mi estimado. Hoy hemos tenido gente de Ecuador, la verdad que no he conocido todavía, Ecuador, tengo amigos ecuatorianos, me gusta mucho este Chito Vera en el UFC, me gusta mucho, pues, la cultura ecuatoriana, quisiera conocer Galápagos, me han hablado mucho del encebollado, ojalá que lo pueda probar, dicen que está muy sabroso. Dice Mario Tenesaca, debería de tener un poco de información, la Liga Pro es la tercera de Sudamérica, primero Brasil, segundo Argentina. Perfecto Mario, ya lo dijeron, dos personas más, nueve Galicia, dice Guatemala 3, Venezuela 2, bueno, hay que esperar. Miguel López, por un momento, si tocan bien y cuando lo hacen ponen aprietos al contrario, pero cometiendo errores garrafales, no vamos al mundial, como hacen eso de irse todos adelante para conseguir un gol. Mi estimado Miguel López, en ese momento estaban, pues, yo creo que bajo la mística de que más vale perder 1 a 0 que perder 3 a 0, o perdón, da lo mismo perder 1 a 0 que 3 a 0, y fueron todos al empate, o sea, yo creo que ya en una desesperada como esa, cualquier cosa puede pasar. Fausto, así es, Ecuador existe una comunidad grande de libaneses. Ah, perfecto Fausto, sí, he visto muchos nombres, de ese tipo, ¿no? Y por eso tenía la la duda. Mi estimado Fausto, gracias por estar con nosotros. José Mauro, México está ganando bien, no sé de qué robo hablan, no hemos estado hablando de ningún robo, mi estimado José. Olga Ramírez, amigo, la diferencia es muy notoria entre Ecuador y Guatemala, Ecuador en ligas, en la tercera liga en la comedol, solo por debajo de Brasil y Argentina, en la actualidad. Perfecto, increíble un comentario, señores, se hizo también, pues, producto de varias respuestas. Señores, hablé sin dolo, hablé sin dolo y quizás sin conocimiento serio de Sudamérica, yo entendía que cuál era la cuarta o quinta liga en Sudamérica, bueno, si es la tercera, que bueno, señores, no es un tema, como repito, relevante o de discusión en esta noche. Michael Hernández, si es muy cierto, no tiene profundidad, la selección de Guatemala son muy lentos, eso es un tema endémico, mi estimado Michael, histórico. Miguel López, dejaron a caguen solo y esos errores no los podemos cometer. Más vale perder uno a cero que perder dos a cero. Cometieron un error gravísimo, así lo veo, imposibilidad mundial. Miguel, no es imposible en este momento, simplemente las condiciones nos dan a pensar que el camino es muy complicado, eso es, porque imposible no, yo creo que la oportunidad está ahí y no solo para ellos, para otras elecciones también. Maris Briones, se me hace que es de Ecuador. Sí, efectivamente, saludos desde Ecuador, fue un buen juego y Guatemala me parece una buena selección. Acabo de ver tu programa con Alex Aguinaga, al mejor 10 en la historia de Ecuador, sí, tremendo tipo de maestrazo para hablar de fútbol. Dice Enrique Rojas Martínez, ahí está Franco para la delantera, José Franco. Nos han prometido José Franco para los próximos días, ojalá que lo tengamos aquí en entrevista, ojalá que pueda conversar con la gente del boxeo norteamericano. Dice Jorge, saludos cordiales, desde Ecuador, señores, hoy hemos roto récord con gente de Ecuador. Dice Guatemala fue un gran rival para Ecuador, respeto a Guatemala. Bueno, fue un partido que marcó diferencias, mi estimado Jorge. Morris Briones, otra vez, con relación a tu pregunta en Ecuador a inicios del siglo XX, llegó una gran cantidad de libaneses al Ecuador. Saludos desde Guayaquil, mi estimado Morris, tengo varios amigos en Guayaquil, me han dicho que hay que ir ahí al calorcito, ¿no? A ver, a las iguanas del parque me han dicho, vamos a ver si por ahí vamos y te saludo por ahí, mi estimado Morris. Freddy, Cristian, solamente andando con lobos se aprende a aullar, dice el dicho, y de tanto jugar con buenas selecciones, algo se va a aprender. Es importante jugar con selecciones que están arriba de tu nivel. Es importante jugar con selecciones que te exijan, que te desnuden, que obviamente te hagan dar más. Es importante, de nada te sirve jugar con selecciones a las que vas a golear si no vas a entender realmente en dónde están tus errores. Hoy desnudaron completamente la selección guatemalteca, la desnudaron, y no es malo, hay que seguir por esa línea. Dice Miguel López, si no levantamos la cabeza ahora mismo nos van a ganar República Dominicana y Jamaica. No es mejor que Guatemala porque hoy pierde contra los Estados Unidos. Tena, con todo respeto, no entiende nada. Bueno, Tena tiene jugadores que en la selección mayor de, ok. Tena tiene jugadores de la selección mayor de Guatemala que no tienen el nivel 7, quemados, hay que meterle sangre joven. Esto de la sub-20, Evans, Escobar, Daniel Méndez, Marvin Avila Jr., está Figo. Yo creo que no se puede tampoco meter a todos los jugadores sub-20. Yo creo que sí valdría la pena meter un par en esa selección. Yo creo que tienen espacio porque hay jugadores que realmente no están dando la talla y no sabemos si hay algún descarado sub-20 que sí lo pueda hacer. Manerín Aguilar, Suecia no ha convocado a un Calves, deberían de llamarlo. Entiendo que el jugador no quiere jugar con Guatemala, eso es lo que entiendo. Jaime Aucay, también creo que es de Ecuador. Sí, saludos desde Ecuador, muy buen análisis, felicidades. Saludos, mi estimado Jaime. Pues bueno, aquí son las normas de fútbol, mi estimado Jaimito. Nos divertimos un poquito, somos una comunidad amigable, así que, bueno, ahora coincidimos porque fue un partido entre selecciones, pero bueno, siempre es bienvenido aquí a conversar con nosotros. Peter Carranza, dice, no sé si son cuerdos, pero cómo quieren que Guate haga mejor papel para aprender, no para ganar. Solo los ignorantes como ustedes quieren ganar. Ecuador no es una gran potencia, pero para Guatemala así es. Bueno, Peter, mira, te explico dos cosas. Una, no hay partido en el que tienes que salir a perder, o sea, es una lógica permanente en el deporte, que tienes que buscar ganar, porque de eso se trata el fútbol. De que necesitas selecciones de mejor nivel, claro, eso sí te lo dice cualquier equipo. Por ejemplo, México quiere jugar con Argentina, con Brasil, con los europeos, porque son selecciones que le dejan algo. Guatemala, que tiene otro nivel, puede ir con selecciones sudamericanas, por ejemplo, que tienen un nivel superior. No es, este año no es un año sui generis, o no es un año, digamos, normal para Guatemala, enfrentar a Ecuador, enfrentar a Venezuela, luego Argentina, luego Uruguay. No es normal que pase. Hay que aprovecharlo. Obviamente, cuando se pierde, hay que decir, ¿por qué se pierde? No hay que decir, oh, perdimos con Ecuador, pero ese es el juego. Sí, grande, guate, no, no se trata de eso. El partido, hay dos resultados que mandan en el fútbol, ganar o perder. Ok, y tienes que buscar ganar siempre. Con todo, con todo lo que tengas en cuenta, tienes que jugar para ganar. Dice Malon Ramírez, siempre al pendiente de tu programa, Christian. Me da gusto que seas crítico, constructivo para la selección y no vendas humo, las cosas como son. Saludos desde Rino, Nevada. Mi estimado Malon, estamos relativamente cerca, estoy en Henderson, Nevada, así que de repente coincidimos. Peter Carranza dice, oye, ¿por qué ya nos está apoyando a tu amigo Yama Gaze? No sé a qué te refieres, mi estimado Peter, no sé de qué me hablas, si no tengo ningún amigo que se llame Yama. Yama, no lo conozco, la verdad que no sé, creo que te confundiste el programa, mi estimado. Yo creo que estabas en el canal de otra persona. Dice, John sí, pero Ecuador guardó su equipo titular para Italia. Sí, sí, exactamente, es una selección alternativa, pero también esos chicos, y creo que la gente de Ecuador que está en este programa también no me dejará mentir, son chicos que quieren meterse al listado de Copa América también, y por eso tenían que jugar, pues, a tope, como tienen que jugarse un partido, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando te pones una camiseta, cuando representas un país, no puedes salir a guardarte nada. De acuerdo a tus debilidades, incluyendo, pues, tus fortalezas, tienes que ir con todo, a buscar el resultado, es el fútbol, es el espíritu, es la esencia del fútbol. John, sí, me refiero, esta era una Ecuador B, si la quieres llamar, sí, es una selección alternativa, le llamaría yo, porque yo siempre he dicho, en selecciones mayores, yo no digo A y B, hay selecciones alternativas, ¿no? Porque, bueno, no podemos dividir una selección mayor, así es. Saludos desde Ecuador, excelente transmisión, Marcel Torres Dumani, un abrazo, mi hermano, a toda la gente de Ecuador, que nos acompañó en este en vivo, a toda la gente de Guatemala también que estuvo, señores, relájense, es fútbol, simplemente hay que tomar en cuenta algo, se vienen repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, males endémicos, se vienen repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, ciclos de falta de gol, y eso realmente es para tomar en cuenta, porque, señores, no se gana un partido sin goles, es sentido común, entonces, un mal resultado para Atena, cosas positivas que destacar, sí, ya las dijimos, cosas negativas recurrentes, que también creo que hay que tomar muy en serio, y hay que ir paso a paso, pero me parece que en este momento hay un estancamiento luego de Copa Oro, que tiene que tener preocupados a los directivos de fútbol de Guatemala, y se vamos allá, para cerrar, Marlon Ramírez, ojalá se nos dé algún día, a mí me gustó mucho el fútbol, y siempre quiero verla ganar, bueno, Marlon, siempre hay una oportunidad, Marlon, el fútbol es así, el deporte es así, yo le digo a la gente, es un partido, hay que tomarlo, es fútbol, aquí no se juega ni la patria, ni la familia, ni la vida, es un partido, hay que salir a ganar, hay que salir a dar lo mejor, hay que mejorar siempre, pero señores, no hay que meterle, pues yo creo, un poquito más que eso, espíritu, amor a la camiseta, pero tranquilos, tranquilos, es fútbol nada más. Percy García, buenas noches, excelente análisis, saludos desde Zona 6, un abrazo a toda la gente de la Zona 6, también amigos por ese sector, dice, mi opinión es que Guatemala no ha avanzado, y el miedo a atreverse a más sigue latente, yo creo que el fútbol es de momentos, tuvo un buen momento en la Copa Oro, pero luego se estancó, ahí creo que te lo puedo resumir de mejor manera. Freddy R, me da gusto que se prendió este canal con este en vivo, saludos, buenas noches. Saludos mi estimado Freddy, siempre la gente más regular en este espacio, y también, bueno, teníamos que hablar un poquito del partido, porque repito, fue un buen partido a nivel general, un buen nivel, un buen espectáculo, pero obviamente del lado de Guatemala, como repito, la negativa, o el lado negativo negro o gris, es que Rubio Rubín simplemente fue, pues yo creo que un tipo que fue a pasear, y no por su culpa, no fue un mal partido para él, no tenía quien le abasteciera de balón, no tenía con quien jugar, estaba muy atrás realmente Rubio Rubín, no tiene realmente quien lo ayude en ofensiva. Dice Luisinho Black, lo que me sigue sin convencer es el medio campo con jugadores, contra jugadores rápidos y potentes, Coca, Saravia y Aparicio, no dan la talla, no sé si yo estoy mal en mi comentario, a mí, de los tres, Aparicio es el que menos me conviene, él me convence, perdón, de hecho, recuerdo mucho también partido con Retinadito Vago, faltas claves en la remontada de local, una de Aparicio, una de Esteban García, una de Pedro Altán, la primera jugada que, que, en la que protagoniza contra Retinadito Vago, sí, la verdad que la media cancha contra equipos rápidos, pues pasa problemas, y es por eso es importante foguearse ante rivales que tengan esas características. Dice, ¿para qué hay más competencia? Bueno, no entendí ese comentario, vi a los jugadores lentos, Guatemala debería de aprender sobre cómo tratar el tema de velocidad y físico Ecuador, así anotar eso demasiado, diría yo. Bueno, mi estimado Grappi79 es un tema de biotipo, es un tema, pues como repite, endémico en el fútbol de Guatemala, nada raro, nada que no haya visto antes, simplemente el problema es de que ya tenemos la competencia encima, y ya que se repitan estos, estos, estos males, antirrivales, con características, repito, de selecciones con las que te vas a encontrar, selecciones con las que te vas a jugar el boleto mundialista, es muy, pero muy grave, así que más pasa por eso. Últimos comentarios para leer, dice, Luisinho, siento que Corena nos echaría la mano, y mucho por lo menos para esta eliminatoria. Bueno, es muy relativo, mi estimado Luisinho, yo creo que hasta no ver, no creer. Miguel López, la selección mayor de Guatemala no ha recuperado el mismo nivel que presentó en Copa Oro, en vez de ir avanzando hemos vacado a ese nivel, no juega mal la selección mayor de Guatemala, pero necesitamos gol, me imagino que quería decir, pero bueno. Hace falta gol, mi estimado amigo, como todo en la vida, hace falta culminar siempre la obra maestra. Señores, un abrazo, cuídense, gracias por conectarse, la verdad que, bueno, hay que seguir disfrutando del fútbol, sigue ganando México 2 a 0, minuto 65, más o menos, y bueno, nos seguimos hablando el domingo, nos conectamos para hablar un poquito acerca de lo que pase entre Guatemala y Venezuela. Un abrazo, cuídense, gracias por conectarse, a la gente que se ha suscrito, gracias a la que no lo ha hecho, los invito a que se suscriban, tenemos mucho contenido en este canal, recuerden, somos el blog centroamericano y estamos para servirles a ustedes aquí, en esta plataforma. Cuídense, bendición.